¡Bue,ue,ue,ue,ue,ue, Policia! ¡Ey, mis producciones! ¡Audio y video! ¡Dime! ¡Bien! ¿Qué te hizo cambiar? ¿Por qué ya no eres la misma? ¡Oye, Lújula Luna! ¿Cuándo están las mujeres? ¡La Marina Luna! ¡Oye, Yanina, salud! ¿Quién te ha convertido, señor? ¡Oye, Alicia! ¡Ale, Chuta! ¡Ale, Chuta! ¡Ale, Chuta! ¡Ale, Chuta! ¡Ale, Chuta! ¡Eso es Julio Luna y su señor Rosa! ¡Gracias a ustedes! ¡Estamos aquí! ¡La gente en Guaypal! ¡Hoy estamos aquí! ¡Mañana a donde estaremos, Javier! ¡Muchacha! ¡Ey, mis producciones! ¡Marilito! ¡Y ahora! ¡Yo quiero que te fuentes! ¡Dime, dime! ¡¿Quién te hizo cambiar? ¡Todo el mundo! ¡Ya no eres la misma! ¡Ya no eres igual! ¡Oye, Dios! ¡Como dice! ¡Dime, dime! ¡¿Quién te hizo cambiar? ¡Ya no eres igual! ¡Ale, Chuta! ¡Ya no eres igual! ¡Ale, Chuta! ¡Ya no eres igual! ¡Ale, Chuta! ¡Te gusta el dinero! ¡Te gusta el dinero! ¡Eres interesada! ¡El amor no se compra! ¡Alguna! ¡Alguna! ¡Alguna lo para! Allá, Churí, Ollón, Cochamarca, y llegamos a Gajataco, luego de Gajataco nos vamos allá al Cerro de Pasco, y llegamos a Huánico, y pasamos por Caruamayo, y llegamos a Tingo María, y nos vamos allá en Nama, y ahora dice, dime, dime, ¿quién te hizo a cambiar? Oye, Yanina, ya no eres el mismo, ya no eres igual. Oye, Yanina, ¿cómo dices? Dime, dime, ¿quién te hizo a cambiar? Oye, Yanina, ya no eres el mismo, ya no eres igual. Oye, oye, señor, te gusta el dinero, eres interesada, el amor no se compra, algún día lo pagará. Oye, profesionales a su servicio, en mil producciones. Eres interesada, el amor no se compra, algún día lo pagarás. Oye, ¿quién te pone la cerveza? ¡Jabricho, jabricho! ¿Quién te hace bailar? ¡La boca! ¿Quién te pone a ceñar? ¡Oye, chica! ¿Quién te hace chupar? Y somos para peina, para gozar, para peina, para gozar, para gozar, para gozar. ¡Adivinen quién somos! Somos la buena onda, somos la buena onda, somos la buena onda, somos la buena onda. Y gracias a la banda, algún día volveremos a estar juntos. Oiga, amor a Pino, Titura, Juan Pareño. Y ahora, ¡Richard Chaua! ¡Ya se dieron contas! ¡Ya se dieron contas de diferencia! ¡Ya se dieron contas que Richard Chaua está de moda! ¡Cállate, escóndate, señor! ¡Que suene ese tecado, carajo! ¡Uno vas a estar probando! ¡Y ahora, toque como lo va a hacer Richard Chaua! ¡Y para la mano, mi amigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me vuelvo a enamorar para sufrir! ¡Yo quiero que no te llamo! ¡Me vuelvo a enamorar menos de ti! ¡La gente de Maya! ¡Yo de ti me enamoré y te creí! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Ven a amarte justo a tiempo! ¡Y ahora qué? ¡Todo pasó! ¡Tú estás con él! ¡Yo solo estoy! ¡Gracias a Dios pude salir! ¡Y ahora canta y soy teniente! ¡Y ahora qué? ¡Todo pasó! ¡Tú estás con él! ¡Yo solo estoy! ¡Gracias a Dios pude salir! ¡Y ahora canta y soy teniente! ¡Y en mis producciones! ¡Para qué más! ¡Sube sube! ¡Yo no sé qué me pasó! ¡Sígueme, sígueme! ¡Yo no sé qué me da miedo! ¡Sigue la buena horta y súbete a la horta! ¡Como dice! ¡Y ahora! ¡Sacame, sacame, sacame! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y el tren que me da un aniversario! ¡Y dónde están las chelas! ¡Pues las chelas arriba! ¡Y las chelas! ¡Y las chelas! ¡Y las chelas! ¡Y las chelas! ¡Que llueva la cerveza! ¡Gracias a Dios! No me vuelvo a enamorar para sufrir ¡No me vuelvo a enamorar menos en ti! ¡Gracias a Dios! Yo lo dije enamorar y te creí ¡Gracias a Dios! Pero amarte justo a tiempo me sale Y ahora que todo pasó detrás con él Yo solo estoy Desde más años pude salir Y ahora acá te soy feliz Y ahora que todo pasó detrás con él Yo solo estoy Desde más años pude salir Y ahora acá te soy feliz Y ahora gratis ¿Qué te llueva la cerveza? Quién te hace tomar Si te pone a mechá Si te pone a flor Si te pone a mechá Si te pone a mechá Si te pone a el chozo Si te pone a mi chame Si te pone a mechá Si te pone a vos ¡Elegancia de gano! ¡Y ahora! ¡Dime tus mejores recuerdos con Amy Provisiones! ¡Elegancia! ¡Ahí! Ahora sí cantemos todos, ¿ah? ¡Que se escuche esta caruaz! ¡Que escuche caruaz! ¡Que vaya y sale fiesta! ¡La familia de hoy! ¡Y así se vaya con Javier Dolores! ¡Y ahora hombre se bujó con la gente para arriba, para arriba! ¡Que suena la patita casuales! ¡Que suena la patita casuales! ¡Como dice la familia! ¡Dime, dime quién! ¡Que suena la patita casuales! ¡Que suena la patita casuales! Te gusta el dinero, eres interesada, el amor no se cobra, algún día lo pagarás. Te gusta el dinero, eres interesada, el amor no se cobra, algún día lo pagarás. ¡Oye! Una imagen con calidad absoluta, vale más que mil palabras, Amy Producciones. Y ahora, el diablo come canela, no juega el diablo señor. Y ahora nos vamos a la selva, Chupo María, Uguentuco, llegamos a la huetilla, llegamos a Tarapoto. Un chisa, un guapa, huetilla, Tarapoto. Y ahora vamos a la selva, y ahora vamos a la selva. Baila, guamita, baila. Saca, guamita, salta. Baila, guamita, baila. Saca, guamita, salta. Malvita víbora. Baila, guamita, baila. Baila, guamita, baila. ¡Olé lo lai, lé lo lai, lé lo lai! ¡Como dice! ¡Olé lo lai, lé lo lai! ¡Olé lo lai, lé lo lai! ¡Olé lo lai, lé lo lai! ¡Citura! ¡Caña, cabrera! ¡Ole, salió! ¡Cosa, guambrita! ¡Caña, guambrita! ¡Cosa! Y las manos arriba Y levanten los manos para arriba y los bracitos para arriba La gente de Maya La familia Oiga señora, muchas gracias Adichucha Ya te muerto mi abuelo, ay 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 Te muerto mi abuelo, ay 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 Haciendo sopa, ay 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 Encima de la abuela, ay ay Olé, olá, ay, lé, 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 lé Olé, olá, olá, olé, olá Olé, olá, lé, 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 lé ¡Usted, señor, señor, hola! ¡Ole, olá, olá, olé, lé, 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 lé ¡Y hola! ¡Ella introducción! ¡Ciaraná, charaná! ¡Ciaraná! ¡Aquí está con la abuela! ¡Ciaraná! ¡Ciaraná! ¡Aquí está con la abuela! ¡Ciaraná! ¡Porque tú! ¡La morirá, señores! ¡La señora Alicia! ¡Dónde está el señor esposo! ¡El señor capitán! ¡Amy Producciones! ¡Yanina! ¡Y ahora! ¡Y los acha-de-bra-de-sa con la mano para la ruida! ¡Con la mano para la ruida! ¡Los acha-de-bra-de-sa con la... ¡Ya vienen! La familia Pajuelo 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 La familia Coco Y así se baila con Jalolay Y la gana se rima en paya 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 Somos la buena Osa Somos la buena Osa Somos la buena Osa El burro goza su marca El burro lo ha señalado Marca pelotudo Señor Javier Rodríguez Hoy hacemos por los juegos El burro lo ha señalado El burro lo ha señalado Susconect eres De doubling angelo Gracias.